Bien, bienvenidos, bienvenidas a otra clase de Física 1. La idea para hoy va a ser ver y terminar la idea cinemática, cuerpo rígido. Es una idea de 11 ejercicios, tranqui, que van a ver que es bastante teórica en unos aspectos y hay algunos que son un poquito más prácticos. Los que son más prácticos son los que vamos a hacer hoy en clase, básicamente, que van a ser el 5 y después al final el 11, que es el último de la idea. Entonces, arrancamos con el 5, que va a ser más conceptual. De hecho, las cuentas que vamos a hacer, casi que ni siquiera se asemeja a lo que vamos a ver en cuerpo rígido. Pero conceptualmente se involucra, se tiene un poquito de noción de lo que requiere la idea para entender cuerpo rígido. Entonces el ejercicio 5 apunta más que nada a entender un poco conceptualmente, con los dedos, cómo se comportan los movimientos de los cuerpos rígidos. Y después el 11 sí vamos a hacer las cuentas propiamente, usando las fórmulas de cuerpo de cuerpo rígido que viene con Pablo. Entonces, bueno, arranquemos con el ejercicio 5. Esto es fe sensible. Me fui a la mierda. Bien. El ejercicio 5 nos dice que tenemos, me doy más lejos, el centro de una esfera, así que esta de acá va a ser la esfera, que describe un movimiento circular, uniforme, con velocidad angular, constante, omega alrededor del punto O. Es decir, acá hay dos flechitas, a este lo vamos a llamar omega. Bueno, vamos a poner un poquito más de onda. Esta de acá es omega. Es decir, cómo gira la esferita. Esta de acá, alrededor del punto O. A su vez... A su vez nos dice que la esfera gira sobre sí misma. ¿Está ven? Y dice de tal forma que un punto A, que es el punto que está ahí marcado, demora un tiempo tau en volverse a enfrentar con el punto O. Es decir, la esferita esta, que está acá, va a girar sobre sí misma, y lo va a hacer en un tiempo tau para volver a la posición donde estaba A. El ítem A nos dice que hallemos la velocidad de rotación de la esfera, que la llama omega grande. Entonces, para diferenciar, es a 10 omega. Entonces, tenemos una esfera, que es donde está el puntito A, que gira alrededor del punto O. ¿Está bien? ¿A qué le suena este sistema? Exactamente. A ver si por acá escriben algo. O si dicen algo en la casa. Bien. El sistema este es como un sistema solar, básicamente. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este problema. Bueno, que he hecho en el inciso C, fíjense que nos dice qué pasa si es la Tierra. Entonces, todo lo que vamos a hacer ahora, vamos a plantear que la esferita no es otra cosa más que la Tierra. Entonces, es esfera igual Tierra. ¿Sí? Y el punto O va a ser el Sol, básicamente. No quiero eso. Bueno. ¿Está bien? Entonces, esa es la situación que vamos a ilustrar ahora. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la velocidad de rotación de la esfera. Y fíjense los datos que nos dan. ¿Sí? Lo único que nos dice es que la esfera, como un todo, se mueve con velocidad omega chiquita alrededor de la esfera. Lo otro que nos dice es que el punto A tarda un tiempo tau en volverse a enfrentar con el punto O. Y esos son todos los datos que tenemos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es tratar de relacionar estos datos con la velocidad angular omega grande que nos dice el problema. Entonces, por eso lo que vamos a hacer, no es el loguito de Tlf este, pero es plantear la situación en la que nos vamos a encontrar. Entonces, en todos lados vamos a marcar el punto O. Marcamos el punto O, que va a estar en el centro. El punto O y el punto O. Bueno, esto no se quiere. ¿Sí? Entonces, inicialmente, vamos a suponer que la esfera está acá. Y el punto A. Esto hace lo que quiere, ¿no? Y el punto A, vamos a marcarlo acá. Perdón, los inconvenientes. El punto A va a estar ahí. Eso va a ser el punto A. Vamos a ponerle un poquito de mod. Esto se está complicando cada vez más. ¿Cómo vuelvo para atrás? Bueno, ahí está. El punto A va a ser este. ¿Sí? E inicialmente va a estar acá. Es decir, lo que vamos a hacer es plantear que la esferita está alineada con el punto A, el centro del Sol y el centro de la misma esfera. Siguiente situación. ¿Sí? El centro va a seguir estando ahí. Y ahora la esfera habrá girado un poquito. Va a estar por acá. ¿Sí? Esta es la línea horizontal. Y lo que vamos a plantear en esta situación es que la esfera giró una vez sobre sí misma. ¿Sí? Es decir, el punto A volvió a estar donde estaba antes. Por ahí. ¿Sí? Este es el punto del centro. ¿Sí? Lo que estamos planteando. Es esta situación de acá. Y ahora. No, no quiero eso. Ahí va. Bueno. ¿Sí? Es decir, la esferita giró sobre sí misma y el punto A vuelve a estar horizontalmente, pero va a estar un poco más abajo porque obviamente la esfera se movió. Ahora, lo que nos dice el problema no es esto, sino que lo que queremos ver es cuando el punto A se vuelve a enfrentar, en este caso al Sol. Es decir, que va a tener que transcurrir otro tiempo. Vamos a plantear el punto A acá. Y ahora la esfera ya no va a estar acá, sino que va a estar, no sé, un poco más abajo. Supongamos por acá. Y en esta situación, el punto A, que lo marcamos acá, se volvió a enfrentar. ¿Sí? Esta es la origen de la horizontal. Se volvió a enfrentar. ¿Sí? ¿Se entiende la situación que planteamos? Es decir, parten alineados. Planteamos esto, tomamos T igual cero. Esto vamos a tomar T, y ahora vamos a ver qué es. Esta situación del medio va a ser la situación en donde la esfera giró una vez sobre sí mismo, de manera tal que el punto A sigue estando horizontal. ¿Sí? El punto A está acá. Y el punto A está ahí. Entonces, si la esfera giró una vez sobre sí mismo, en términos del sistema solar y de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto tiempo pasó en la Tierra si giró una vez sobre sí misma, por ejemplo? Un día, básicamente. Entonces, con analogía por eso, vamos a llamar a este tiempo, lo llamamos Tau sub T. Tau terrestre. ¿Sí? En este caso, el tiempo que transcurre no es el tiempo terrestre, sino que es cuando el Sol se vuelve a enfrentar con el punto A. Entonces, vamos a llamar a esta situación Tau sub S por Tau solar. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat. Dice, es como que tarda un periodo Tau más otro tiempo en donde va a enfrentarse. Exactamente. Eso es lo que vamos a hacer ahora, Maximiliano. ¿Preguntas por acá? ¿Sí? Bien, lo que pregunta Cristian acá es si el punto A está del lado derecho de la Tierra, si no estoy ni mal. La situación es, la esfera va girando, ¿sí? El punto A se va a ir cada vez rotando. Esto acuérdense que gira para allá. Y la esfera también gira para allá. Entonces, esta situación es la situación en donde el punto A dio una vuelta completa. Y por eso vuelve a estar horizontal, que es la línea que marca ahí. Ahora, eso no es lo que queremos, sino que lo que queremos es que el punto A se vuelva a enfrentar con el Sol. Que es esta situación de acá. Y lo que no es el problema, básicamente es este dato de acá. ¿Sí? Todo este problema es simplificado, obviamente. Lo llamamos Tauterrestre, porque lo estamos viendo en términos de la Tierra. O sea, es como que me fijo lo que rotó la Tierra por sí mismo. Esto lo llamo Solar porque dicen con respecto al Sol. Son nombres nomás, ¿sí? Después igual vamos a ponerle números y demás. Y vamos a identificar qué es cada cosa, ¿sí? Bueno, entonces, esto es lo que nos da el problema. Esto es dato. ¿Está bien? Y lo que queremos es averiguar quién es Omegón, el Omega grande. Espérame un poquito. Lo que queremos, ¿sí? Queremos. Es este Omega. Que Omega era la frecuencia, o mejor dicho, la velocidad, a la que giraba la Tierra sobre sí misma. No con respecto al Sol, sino sobre sí misma. Entonces, en términos de estos Tauterrestres y Tautsolar, ¿cómo podemos escribir este Omega? ¿A quién se le ocurre? Les doy una pista. Va a ser 2pi sobre algo. Ese algo, ¿qué tiene que ser? Pero, ¿cuál de los dos? Solar, Terrestre, la suma de los Tauts, dicen por ahí. Acá me dicen Terrestre, acá me asienten. Bien. Efectivamente va a ser el Taut Terrestre. ¿Sí? Lo que nos pide el problema es, vamos a leerlo de vuelta por las dudas, por si nos queda claro, la velocidad de rotación de la esfera. De la esfera por sí misma, no de la esfera con respecto al Sol. Entonces, por eso ponemos el Taut Terrestre. Ahora, lo que vamos a hacer es cómo relacionar el Taut Terrestre con los Tauts Solares. Y para eso lo que vamos a hacer es plantear cuánto recorrió A, angularmente. ¿Sí? Entonces, A hizo una distancia y lo podemos poner entre comillas, esto pues es distancia angular. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto giró, si quieren verlo. A visto desde el punto O, si quieren, o sea, visto desde un panorama del Sol y visto desde la superficie de la esfera. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. A por un lado y por el otro. desde el punto de vista, un poco por acá, si nos paramos, vamos a poner un ángulo, esta distancia de acá, vamos a llamarlo Omega por Tauts Solares. ¿Sí? Recuerden que Omega chiquito era la velocidad precisamente a la que giraba la esfera con respecto al Sol. Entonces, la distancia que recordó la esfera va a ser el Omega por el tiempo transcurrido. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto solar, ¿Sí? La distancia que recordó A, fíjense que va a ser 2pi, porque es lo que giró sobre sí mismo, más Omega por Tauts S. ¿Sí? Es decir, por un lado, A recorrió 2pi más Omega por Tauts S. ¿Sí? Y esto, piénsenlo así. El 2pi viene porque si yo veo a la esferita desde el Sol, lo veo dar una vuelta completa. Ahora, da la vuelta completa y también se mueve en la órbita Omega por Tauts S. ¿Sí? Ahora, si lo vemos desde la Tierra, ¿Sí? Yo me paro acá, da toda una vuelta, da toda una vuelta, da toda una vuelta, y después vuelve en el mismo lugar. ¿Cuánta distancia recorrió ahí? Va a ser 2pi, exactamente. Pero fíjense que, bien, desde el otro punto de vista, recorrió 2pi. esto de acá es visto, visto, porque no es que nos paramos ahí, ¿Sí? Pero es como que lo estamos analizando desde acá. Visto desde O, y este sería visto desde la Tierra, digamos, ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Un segundo. Por el chat, ¿cómo vienen en casa? ¿Ahí tienen algún duda? ¿Pero qué? Perfecto. Bien, entonces, lo que nosotros queremos es el omega grande. ¿Sí? Entonces, vamos a usar la formulita de que omega por tau sub s, ¿Sí? Esto es lo que nos tiene que dar 2pi. ¿No? Como ustedes dijeron acá, recorrió 2pi. Ahora, 2pi, si usamos esta formulita, pero con una distancia completa, que es lo que queremos ver, va a ser omega por tau sub s. Es decir, si nos paramos ahí, me fijo en lo que recorrió en el tiempo que yo quiera, que va a ser 2pi más algún cachito, seguramente. Entonces, pero, bien, esto de acá va a tener que ser igual, ¿Está sub? No, porque yo quiero ver hasta que se vuelva a enfrentar al sol. Si yo quiero ver cuando di la vuelta completa, sí, pero hasta que se enfrenta al sol, es lo que acabamos de discutir, es una vuelta completa más un poquitito más. El tiempo que tardó en hacer eso es tau sub s. Entonces, la distancia que recorrió va a ser la velocidad por el tiempo. si quieren, nos podemos olvidar de 2pi y ponemos directamente el omega tau sub s. Así no confundimos. Porque es verdad que es un poquito más, o podría ser un poquito más. tau sub s. Bien, entonces, por un lado, lo que recorrió va a ser la velocidad angular por el tiempo que transcurrió y por el otro va a ser 2pi más omega por tau sub s. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, simplemente despejamos. de acá nos queda que omega es el omega chiquita más 2pi sobre tau sub s. Y fíjense que nos quedó todo en términos de datos de problema. Que es la velocidad a la que se mueve la esfera alrededor del punto O, es decir, la de la Tierra alrededor del Sol, 2pi, y el tau que es precisamente lo que queremos ver. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Como un dato de color de esto, fíjense qué pasa si omega es parecido a omega. Es decir, si son muy iguales. ¿Cuánto va a ser? ¿O cuánto tiene que ser? Tau sub s. Si los omega son iguales, tau sub s va a tener que ser, o mejor dicho, va a tender a infinito. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el tau sea infinito? Exactamente. A ver en casa qué dicen. aprovechamos que no se escucha mucho desde casa. Exactamente. Es eso. Exactamente, sí. Bien. Que esta frecuencia, o este tiempo, mejor dicho, se vaya a infinito, lo que nos quiere decir es que jamás se van a enfrentar. Es decir, tiene que pasar un tiempo infinito para yo poder ver al punto A de vuelta enfrentado al Sol. Es decir, que en esencia nunca se van a volver a cruzar. Esto es precisamente lo que pasa, por ejemplo, con la Luna y porque vemos siempre la misma cara. Las frecuencias son muy similares, entonces jamás puedo ver otra cara que no sea la que vemos. Obviamente es un problema simplificado esto, pero es una buena manera de entender lo que está pasando ahí. ¿Sí? ¿Aún duda de esto? ¿Vieron que lo que usamos de cuerpo rígido no hay nada, usamos movimiento circular básicamente. Pero conceptualmente es importante porque es entender que la esfera va girando alrededor del Sol y a su vez gira sobre sí misma. Entonces esto va girando así y a su vez gira alrededor del Sol. Entonces conceptualmente tiene una vueltita de revés. Bien. Si no hay dudas, pasamos al B. También. Eso es precisamente lo que vamos a hacer en el punto B. El punto B nos dice cuánto tiempo transcurre entre dos pasajes sucesivos del punto A por el extremo inferior de la esfera. Es decir, que básicamente lo que nos está pidiendo es el tal sub T que dijimos antes. Si sabemos el periodo, sabemos cada cuánto pasa A por abajo de la Tierra. Por el punto más bajo. Entonces. Y si sobre lo que nos preguntan es Tau sub T. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, usamos la misma formulita que usamos antes reemplazando lo que ahora ya sabemos. Es decir, omega vimos que era dos pi sobre Tau sub T. Entonces lo que hacemos es despejar Tau sub T de acá y reemplazar el omega que hallamos en el punto anterior. Sencillo. Si hacen eso, van a ver que Tau sub T es dos pi sobre omega y usamos lo que obtuvimos recién. Si no recuerdo mal, esto era omega chiquito más dos pi Tau sub S. Lo que voy a hacer ahora va a ser escribirlo un poquito más lindo. Es decir, voy a pasar el dos pi para abajo, entonces nos queda omega sobre dos pi y eso lo voy a definir para no andar arrastrando por todos lados eso. Tau sub T me defino Tau sub O por periodo orbital como omega sobre perdón, esto es al revés el omega me defino como el dos pi sobre Tau sub O. Es una definición simplemente, ¿sí? Entonces acá lo que nos queda va a ser uno sobre Tau sub O más uno sobre Tau sub S dividido uno. Simplemente el nombre, ¿sí? Lo llamé O por periodo orbital porque esto vamos a ver que es lo que nos quiere decir. Bueno, si esto lo rescribe un poquito más lindo fíjense que llegan a esto de acá. ¿sí? Entonces listo. Esto es lo que nos pedía el ejercicio. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Perdón, un por es esto, sí, sí. Bueno, los puntos que no se ven. Multiplicado. ¿Está bien? Y esto es lo que me dio el problema. Fíjense que Tau sub O me lo definí como el omega que es el periodo con la frecuencia en la que giraba la esfera alrededor del Sol. Tau sub S era el Tau que nos dan de datos y nos quedan términos de datos. Entonces ahora lo interesante que podemos hacer es poner unos valores porque nosotros ya sabemos algunos de estos valores. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto vale Tau sub O y cuánto vale Tau sub S? Tau sub O es lo que llamamos habitualmente un año. ¿No? Tau sub S sería un día. Entonces lo interesante de esto es que si ustedes reemplazan acá van a obtener que el Tau terrestre fíjense que escriben todo en términos de día les va a quedar 365 dividido 366 días. Días. Es decir que esto 0.997 0.997 días. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo? Fíjense lo que nos da que el Tau terrestre es 0.997 días. Es decir que en realidad el día no es un día es un poquito menos. Es decir menos de 24 horas. ¿Cómo? ¿Mediodía? Esto es un 9. ¿Qué entendían? Ah, no, no. Bueno, vamos a la vuelta. No, sí. Si era 4 le estaba a la mitad. Y ahí estaba un problema. Ahí va. Sí, 0.997 días. ¿Está bien? Obviamente todo esto es un modelo simplificado de lo que pasa de verdad pero fíjense que con unas cuentas súper sencillas estamos reproduciendo algunas cosas que de verdad pasan. ¿Sí? Estamos en llámica que el periodo de la Tierra no es un día. Estamos cerca pero no. Bisiestos. Exactamente. Fíjense que a medida que se van acumulando los días vamos perdiendo días. ¿Sí? Bien, les dejo para que copien un poquito y ahora subo. ¿Y ese es el distrito cual? Este sí era el B. El C voy a hacer un pequeño comentario porque no lo voy a hacer pero quiero que discutamos. ¿Sí? C dice si el eje de la Tierra fuera perpendicular a la eclíptica ¿Cuál sería el valor de omega para la Tierra? Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer en el ítem C? Dale Dice si el eje de la Tierra fuera perpendicular a la eclíptica ¿Cuál sería el valor de omega para la Tierra? Olvídense de esta primera parte lo que pregunta el problema dice ¿Cuál sería el valor de omega para la Tierra? Nosotros omega ya lo escribimos en términos de la frecuencia angular que sabemos que es un año de 2pi y básicamente ya está ¿no? Es decir usamos la formulita que hallamos en el inciso A ¿Dónde está? Acá usamos esta Entonces ¿Cuál sería para la Tierra? Esta frecuencia reemplazan los valores simplemente ¿Sí? Usan el tau solar que sería un día usan el omega que sería 2pi sobre un año reemplazan y dan los valores Entonces por eso no es que lo voy a hacer ¿Sí? Se lo dejo para que dan ustedes pero lo que sí quiero que discutamos es ¿Por qué está esto de acá al principio? ¿Por qué les parece que está esto de acá? ¿Sí? O sea lo que pide problema que es esto queda claro ¿no? O sea es simplemente reemplazar los valores no hay más misterio que ese de ahí ¿Pero por qué les parece que nos dan esto que está entre paréntesis? exactamente la Tierra ¿Sí? como saben no es que gira es decir vamos a dibujarla como el inciso C exactamente el C nos dan esa aclaración porque la Tierra ¿Sí? No, perdón a esta idea el omega chiquito el omega grande perdón esto no sería la situación real de la Tierra ¿Sí? la situación real es que está inclinada un poquito ¿Sí? entonces lo que no es el problema es ok no te preocupes porque está inclinado hacelo de esta manera si puedes aplicar los resultados en este sentido es que es un problema simplificado porque realmente hay un montón de cosas que no se están teniendo en cuenta ¿Está bien? pero así todo obtenemos resultados fieles ¿Estamos hasta acá? repito lo que usamos de cuerpo rígido fue nada pero conceptualmente en atender que la ferita giraba sobre sí misma y a su vez hacía una trayectoria circular ¿Sí? obviamente la Tierra no es una trayectoria circular tampoco es una elipse entonces hay un poquito digamos de detalles que en la vida real se van a ir ajustando más ¿Sí? ¿Auna duda está acá? a ver que no se haya entendido listo pasemos entonces bien este es el último problema de la idea así que con esto ya cerraríamos la idea en este problema ahí sí vamos a aplicar lo que ustedes vieron con Pablo de cuerpo rígido y la idea va a ser a medida que lo vamos haciendo hacer un mismo repasito es decir en vez de repasar y después de hacer el problema en el mismo problema vamos haciendo repasos que van a ver que son dos o tres cositas nomás para para esta idea ¿Sí? entonces leamos lo que no es el problema le dice tenemos un cilindro cilindro de radio R que vale 10 centímetros si no le vamos a dar valores pero vale el radio grande que rueda sin resbalar ¿Sí? esto lo subrayo ahora lo vamos a aplicar sobre un plano horizontal su centro se desplaza con velocidad BC que es esta que figura acá y nos separa los puntos P Q y A que están marcados en la figura y nos piden hallar distintas cosas ¿Sí? lo primero ahí va ahí va ahí va bien entonces la situación es esto de acá tenemos el cilindro que es esta figura de ahí esto de acá sería la manivela esto de acá manivela manivela este es el punto P que es periférico y este es el punto Q el cilindro rueda sin deslizar eso ya les da una pata de lo que está sucediendo ¿Sí? nos dice que la velocidad del centro es BC y nos pide como primer punto hallar las velocidades del punto A P y Q esa es la situación ¿Sí? una aclaración antes de arrancar o dos mejor dicho esto no es que lo estamos viendo de frente y la manivela va a chocar con el piso ¿Sí? o sea no es que no sé como una pipa de agua que va girando sobre sí mismo esto si lo ven de costado imagínense que tienen un cilindro ¿Sí? que está apoyado sobre una mesa y acá es como que le sale una manivela y ustedes de ahí como que le dan rosca a la manivela es como que lo han de costado ahora ¿Sí? o sea no es que está el cilindro y la manivela va como saltando el piso o sea es el cilindro que rueda nada más que eso ¿El qué? la van a tener en cuenta pero no es digo el cilindro va a rodar y por ahí intuitivamente alguien diría ah listo si rueda lo que está pasando es que el punto A chau choca acá y cuando choca ahí es como que no sé se va a levantar la esfera y va a quedar apoyado sobre acá y después va a caer no esa es la aclaración que estoy haciendo ¿Sí? o sea esto de acá es un dibujo que está que hemos visto como un corte transversal ¿Sí? la situación es esta que dibujamos acá es un cilindro apoyado sobre una mesa imagínense una lapicera y de costado tiene una manivela eso es lo que estábamos planteando ¿Sí? una botella no sé si se ve ahí una botella la apoyan acá y desde acá le da una manivela eso es lo que está planteando el ejercicio no es como digo que va a ir pegando saltitos sino que solamente rueda el cilindro ¿Se entendió? por ahí lo aclaré y está de más pero para que no se confundan no es que este segmento de la manivela va a chocar con el piso y se va a parar sobre el punto A ¿Sí? o sea no es que va a pasar esto de acá ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno por ahí no acá o ahí atrás ¿Sí? o sea esto es lo que no va a pasar esto no ¿Sí? eso ¿Sí? o sea no es que vas como girando y salta al punto A y girando y salta es como que la manivela le da cuerda por decir un modo ¿Sí? que por ahí no está acá está acá en la punta ¿Sí? pero ¿Sí? lo importante es esto o sea no es que va a pasar esto bien entonces lo que nos pide el problema inciso A es hallar el vector velocidad en función del tiempo ¿Sí? arranquemos por ahí inciso A ahí va lo primero de todo es usar lo que es el problema es decir que arrueta sin deslizar eso que nos está diciendo es la misma que ahí me gusta más imagínense que a este punto lo llamamos D que ruede sin deslizar ¿Sí? rueda sin deslizar ¿Sí? lo que quiere decir es que la velocidad del punto D vale 0 ¿Sí? y acá ya aplicamos lo primero que me imagino habrán visto del cuerpo rígido ¿Sí? primero que vemos rueda sin deslizar el punto de apoyo no tiene velocidad tiene velocidad nula ¿Sí? entonces este es el primer dato que tenemos acá segunda cuestión lo que nos piden es la velocidad de todos los puntos de Q de P y de A en función del tiempo como todos vi en un cuerpo rígido ¿qué ecuación se acuerdan ustedes que hay que usar para hallar velocidades? ahí va ¿por casa? ¿alguien puede decir? a ver si los me están siguiendo si los perdí ya ven se perdió el día también velocidad de traslación más la velocidad angular está bien viene por ahí el tema ¿alguien quiere abrir el micrófono y decir algo más explícito? bien en general voy a decir un poco dados dos puntos llamémoslo B a ver ya A, E, T B un punto R va a estar relacionado con un punto D con un punto S lo llamamos también genérico mediante su velocidad angular así que vamos a llamarla media chiquita es un bajón escribir esto por R sub R menos R sub R es ¿sí? esta es la formulita que básicamente se llama condición de rigidez si no recuerdo mal ¿gracias? ¿sí? esta condición de rigidez básicamente nos relaciona las velocidades de dos puntos cualesquiera con la velocidad angular del cuerpo rígido y esto es lo que vamos a tener que usar para hallar las velocidades de los puntos P Q y A ahora primera cuestión R que es genérico esto va a ser lo que vamos a querer hallar es decir en vez de R vamos a usar P Q y A B sub S ¿quién va a tener que ser? exactamente o sea vamos a usar algún dato que tengamos en este caso va a ser la velocidad del centro así que nos la dan como dato la distancia es algo que no sabemos entonces en cada caso vamos a tener que calcular cuánto vale la distancia calculamos y omega ¿sabemos quién es? tampoco entonces esto también calculamos vamos a poner un simbolito si no demora bastante entonces lo primero que vamos a hacer ahora es calcular el omega usando que radio sin deslizar fíjense que esta condición nos permite sacarnos encima una de las incógnitas ¿sí? porque sabemos que el cilindro tiene un radio R entonces lo que hacemos es plantear la condición para el punto D entonces lo que hacemos es decir la velocidad del punto D va a ser la velocidad del centro más omega que es lo que no sabemos por la distancia ¿sí? R D menos R centro ¿sí? ahora lo vamos a hacer sí, sí entonces tenemos nuestro cilindro que es una cosa así ¿sí? acá está nuestro punto D acá está nuestro centro y lo que hacemos ahora ¿sí? el ¿cómo se dice? el gráfico ya nos da unos ejes pero lo que vamos a hacer es utilizar otros ejes porque son más cómodos o sea si vamos a estar en el cilindro más fácil para hacer en el centro del cilindro no una distancia al vitre ¿sí? entonces ahora reemplazamos lo que sabemos la velocidad en D vale cero la velocidad en C era B en C y esto estaba en X-versor omega no sabemos es lo que queremos precisamente y ahora R sub D va a ser la distancia ahora usemos otro color hace lo que quieras dale vale este de acá es R sub D R sub D va a ser R en menos y inversor y R sub C va a valer cero porque estamos en el centro ¿sí? entonces me sigo hasta acá alguien se perdió bien más aún este omega fíjense que el cilindro se mueve para allá o se arrueda para allá entonces como pusimos X e Y así este omega no es otra cosa más que omega en menos Z-versor ¿sí? es decir el cilindro se mueve si usan la regla de la mano derecha así porque gira para allá entonces como pusimos X Y Z saldría de la pantalla entonces como sale lo meto ahí y gira así ¿sí? entonces bueno si hacen Z por Y eso les da menos X como en estos dos menos nos queda un menos entonces de acá van a poder despejar omega no es otra cosa más que B, C R es menos Z ¿sí? o sea ya es el producto vectorial y todo ¿sí? Z por Y es menos Z perdón menos X menos con menos queda positivo pero con el menos de la multiplicación queda menos paso para acá entonces B sub C divido R y eso nos queda la componente omega y como está en menos Z ya lo ponemos directamente ¿sí? ¿por acá se hace alguna duda de esto? y simplemente reemplacé lo que sabíamos de ahí bien bien entonces ya vimos cuánto valía omega entonces ahora sí podemos usar la condición de rigidez para hallar las velocidades entonces primero de todo si nos pide para un montón de puntos veamos qué sucede no sé con el punto punto imagino que si hago esto se agranda bien punto Q se llama Q ¿no? el que estaba abajo en R sobre 2 sí bien vamos al dibujito ¿sí? acá está la manivela acá está el centro y el punto Q estaba acá ¿se ve desde ahí? ¿sí no? bien veamos primero el punto Q que el punto Q bueno está en R sobre 2 básicamente ¿sí? si esto es R imagínense que esto acá es R sobre 2 ¿sí? entonces lo que vamos a querer usar es la velocidad en Q va a ser la velocidad en C más más omega por RQ menos RC ¿sí? esto es lo que vamos a usar la velocidad en Q es lo que queremos la velocidad en C ya la sabemos omega ya lo sabemos porque lo acabamos de escribir entonces lo que tenemos que escribir es la el vector posición fíjense que tanto para Q para P y para A el problema es exactamente el mismo es ver quién es el vector posición en función del tiempo es decir los problemas de cuerpo rígido dado estos datos se reduce simplemente a ver o mejor dicho a escribir bien el vector posición ¿sí? fíjense que se reduce bastante entonces bien escribimos quién es este vector de ahí ¿sí? para eso lo que vamos a hacer va a ser déjenme que borre un poquito va a ser suponer que inicialmente ¿sí? bueno el punto Q estaba debajo del centro y cuando pasa un tiempo T gira un angulito que va a venir dado por omega por T es decir si inicialmente el punto Q estaba debajo del centro después de un tiempo T el punto Q va a estar en omega por T lo que hay que recorrer digamos cuando el cuerpo rígido roja entonces teniendo eso en cuenta ¿cómo escribimos RQ menos RC recuerden que acá tenemos los ejes X Y entonces la posición del vector Q en función del tiempo la vamos a escribir como menos R sobre 2 vamos a hacer la parte en X y si este es el ángulo en X va a ser el coseno perdón el seno R sobre 2 por el seno de omega T en X y en Y va a ser menos también R sobre 2 coseno de omega T es decir estamos escribiendo este vectorcito este de acá es RQ en esencia ¿queda claro que el vector es este? o sea es un vector que está apuntando para allá para abajo básicamente ¿cuánto vale el radio? R sobre 2 ¿cuánto vale el ángulo? omega T entonces uno va a ir con el seno y otro va a ir con el coseno ¿la componente? sí sí pero es la posición de Q ¿sí? bien entonces ya tenemos el vector posición en función del tiempo listo escribamos pero ahí va B de Q va a ser BC en X más más omega que valía BC sobre R con menos Z y ahora tenemos que multiplicar por el vector posición esto va a ser menos R sobre 2 seno de omega T en X menos R sobre 2 coseno de omega T en X ¿sí? ¿estamos hasta acá? ¿estamos hasta acá? bien no me suelto de la cuenta ¿sí? porque es simplemente multiplicar vectorialmente estoy usando la mano derecha si hacen eso van a obtener que el vector Q se escribe como BC que viene de acá menos menos BC sobre 2 que va a venir de la multiplicación déjame que lo busco así no lo acabo por el coseno ver acá omega T esto va a estar en X más BC sobre 2 por el seno de omega T en I y esta es la velocidad del punto Q ¿sí? ¿se oye claro? ¿por casa? ¿cómo andamos? dale un poco más fuerte ¿se puede hacer? ah se ve que dijeron sin preguntas yo escuché preguntas bueno ya le seguimos para el punto Q vayamos con el otro punto no sé llamemos punto P punto P hago de vuelta la situación tenemos el cilindro con la manivela acá va a estar el centro y el punto P estaba por ahí no sé acá está P y el punto Q era acá este era el punto Q como vimos recién la idea va a ser usar la condición de rigidez entonces lo que tenemos que hacer acá de vuelta es escribir quién es el vector posición en función del tiempo entonces para hacer eso lo que hacemos es de vuelta definirnos si no pienso que esto es acá nos definimos un ángulo este de acá llegamos que era omega por T entonces lo que hacemos es llamar a este ángulo no sé lo llamamos phi P Q porque es el ángulo que está entre P y Q ¿está bien? bien ¿cómo seguimos? bueno lo que tenemos que hacer ahora es escribir quién es R P menos RC y para hacer eso lo que vamos a hacer es definir o mejor dicho estudiar este ángulo acá que llamémoslo beta esto es lo que queremos el ángulo beta piense que no es otra cosa más que pi menos omega omega t más pi de PQ este es el ángulo de ahí ¿y por qué hago eso? porque es más sencillo separar en la componente X y en la componente Y si ustedes ven eso básicamente el vector RP menos RC en términos de beta fíjense que se escribe P está a una distancia R así que va a ser R ¿si? si separamos va a ser menos R por el seno de este ángulo es decir de beta menos omega t más pi sub PQ esto es en X y es negativo porque apunta por allá sí, gracias me lo olvidé esto es pi ahí va pi menos omega ahí va, gracias y en Y va a ser lo mismo pero positivo y con el coseno pi menos omega t más pi sub PQ ¿todo el mundo lo ve? ¿sí? o sea simplemente me definí el ángulo beta para trabajar más cómodo lo que hacemos es descomponer este vector de acá que este es el vector rp es decir el que apunta P bien dejo para el copy en un segundo ¿sí? ahora vamos a hacer eso exactamente acá lo que nos dice ¿cómo es tu nombre? Valentín ¿cuál de todos los Valentín sos vos? Soli ok hay un montón de Valentines y todavía no sos el nombre con cara lo que dice es básicamente lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de seno y coseno ¿sí? si recuerdan el seno de una suma por ejemplo o de una resta y el coseno si usan las propiedades trigonométricas el seno les queda seno coseno el signo se mantiene y es coseno seno en cambio en cambio si usan el coseno esa red es coseno coseno menos más seno seno ¿sí? hacemos eso para escribir esto un poquito más lindo entonces si hacen eso pueden que bajen un poquito así voy escribiendo miembros si hacen eso van a poder reescribir quién es el vector rp menos rc de una manera más sencilla ¿sí? entonces no voy a hacer todas las cuentas pero si hacen eso hacen el producto vectorial como recién van a llegar el punto vp ¿sí? para ahorrar un poquito de cuentas porque la cuenta es totalmente análvada vp bueno hace lo que quieras les debería quedar vc menos vc perfecto coseno de omega t más fin de pq y esto va a estar en x más ahí va más vc seno de omega t más fin de pq en inversor no quiero hacer las cuentas porque son totalmente análogas o sea ya escribimos el vector posición y eso es todo lo que necesitamos hacer después nos queda multiplicar ¿sí? fíjense la total analogía con el punto q ¿cuál es la diferencia? el punto q tenía acá un vc sobre 2 que venía porque está en la mitad no en el punto del cilindro ¿y cuál es la otra diferencia? el ángulo que aparece que es esta fase ahora este ángulo jamás dijimos que no era yo lo definí entonces ¿qué está pasando acá? bueno fíjense que este ángulo no lo vamos a poder definir ¿y por qué no lo vamos a poder definir? bueno precisamente porque no sabemos exactamente dónde está el punto p o sea el punto p puede estar acá o puede estar pegado a la manivela o puede estar pegado al punto q o puede ser totalmente arbitrario ahora eso no va a importar porque todo lo que nos importa es que este fí de p fí de pq es fijo ¿si? o sea es un ángulo fijo porque es un cuerpo rígido ¿si? es decir si vos me decís ¿dónde está p? y ¿dónde está q? yo te puedo decir quién es el ángulo ahora yo no sé exactamente dónde está porque no sé exactamente cuánto valen los vectores porque podrían ser un producto vectorial o producto ahora eso no nos va a importar porque el ángulo se va a mantener fijo entonces después para los otros puntos que pide graficar ustedes van a poder darle valores a este ángulo fijo entonces ahí van a poder jugar y ver qué pasa si ustedes varían ese ángulo es decir qué pasa si pq está más cerquita si está más lejos etcétera etcétera ¿está bien? esto es de p bien entonces esta es la expresión que obtenemos que es totalmente análoga ¿si? piensa que el ángulo básicamente lo que nos hace es un desfasaje no es más que eso ¿si? último punto que vamos a evaluar punto A vamos a ir un poquito más rápido acá porque es totalmente análogo dibujamos de vuelta el cilindro acá está la manivela acá va a estar el centro y acá está el punto A vamos a hacer lo mismo si este es el punto Q acá nos definimos omega T lo que hacemos fíjense ahora es acá está P este era phi pq lo que hacemos es igual que antes pero va a definir el ángulo PQ bueno lo dejo porque si no se va a embarrar todo es definir el ángulo de P A perdón de Q A ¿si? y de vuelta vamos a evaluar este ángulo acá que si antes lo llamé beta este lo llamé módulo alfa que en este caso alfa va a ser fíjense por cómo es este problema va a ser 3pi sobre 2 si fíjense que antes era pi acá es 3pi sobre 2 porque está una vuelta más allá menos omega T más phi de Q A o sea es totalmente análogo a lo anterior pero en vez de ser un pi ahora es 3pi sobre 2 ¿si? 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 bien ¿cómo resulta la distancia RA menos RC como se pueden imaginar va a ser totalmente similar a lo que obtuvimos antes solo que obviamente va a cambiar porque acá tenemos un 3 medios de pi entonces cuando ustedes hagan la suma y resta del seno del coseno van a tener una cosita distinta pero yo lo he escrito cuánto vale así no ponemos tiempo en esa cuentita y esa distancia va a valer menos 2R donde acá yo ya apliqué la suma y resta del seno y del coseno ¿si? seno de omega T más phi Q A en X más 2R por seno de omega T más Q A N ¿si? o sea acá ya apliqué la suma y resta del seno del coseno decimos que el coseno recuerden y el seno 3 medios de pi sobre 2 que vale a 0 1 menos 1 menos 1 menos lo que sea pero fíjense que es totalmente análogo ¿qué es lo que cambia de vuelta? bueno el radio ¿si? donde ahora está la distancia es 2R que el problema me parece que dice 2R desde la manivela hasta la punta eso no queda claro pero como estamos viendo todo por 2 tomó 2R ¿si? es decir tenemos veces ahora van a ver lo que llevamos antes de que lo hice ¿si? pero queda claro como hallar esta distancia porque es lo mismo que hicimos las dos veces anteriores si no me quiero detener a hacer la vuelta para no perder tiempo ahora fíjense la velocidad que hallamos la velocidad va a ser totalmente análogo también solamente que ahora va a ser menos ¿si? Bc omega T QA eso va a estar en X más 2BC seno de omega T más QA en Y ¿si? o sea la estructura de los tres fíjense que es exactamente la misma lo que cambia ¿qué fue? en un caso es BC sobre 2 en otro caso es BC y en otro caso es 2BC en un caso no había desfasaje en un caso había un desfasaje y en otro caso había otro desfasaje pero fíjense que es totalmente análogo ¿está bien? entonces listo esto es lo que había el punto A ¿si? hallar las velocidades y como lo hicimos aplicando lo que sabemos de rígido ¿qué es lo que sabemos de rígido? bueno la relación entre las velocidades de los puntos ¿si? es decir esta condición de acá la condición de rígido fíjense que todo lo que hicimos fue eso aplicar esta condición y escribir bien quién es el vector R ¿si? o sea sencillo no es nada complicado lo que hay que hacer ahí tenemos una duda del inciso A si no pasamos al inciso B si lo voy a meter un poquito los espero un rato si no tienen dudas por acá por casa como podés se puede hacer todo acá Cristian pregunta si se puede usar polares yo por lo menos no lo recomendaría tampoco también en parte sí porque BC la tenés en X por ejemplo y en polares se lo voy girando podés ser interesante estudiar igual hacelo y después lo echar a la música si no hay dudas pasemos al inciso B entonces y Karen diga cómo va el partido mientras B dibujar la odógrafa correspondiente ¿cómo? ya empezó sí, sí bueno la odógrafa correspondiente ¿qué es la odógrafa? la velocidad en función de la otra velocidad o sea la componente Y en función de la componente X eso es la odógrafa ¿sí? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno básicamente eso de cada una todo lo que pides es de cada una por eso que le voy metiendo un poquito porque es repetitivo ahora fíjense que lo que hacemos es la componente Y ya la tenemos la componente X ya la tenemos para el punto Q para el punto P ¿sí? es lo mismo es lo que llevamos acá esta expresión de acá y el punto A es lo que acabamos de obtener ¿sí? entonces es literalmente lo que ustedes imagino que están pensando es despejar de una y reemplazar en la otra ¿sí? por ejemplo ¿hace falta que haga alguna o ya les meto el resultado? empezamos por ahí ¿hacemos una? dale vayamos con el punto Q me gusta este resultado la velocidad en Q ahí va era vamos a escribir en forma vectorial bc menos bc sobre 2 y Q era con el coseno acá perfecto de omega t bc sobre 2 por el seno y omega t cero ¿sí? básicamente esto de acá es b sub x esto es una x esto de acá es b sub i y esto de acá es b sub z ¿sí? este es el vector velocidad ¿qué es lo que tenemos que hacer? es hallar b i en función de bx b i en función de bx entonces ¿qué hacemos? bueno es relacionarlas precisamente entonces b i es bc sobre 2 por el seno de omega t bx es bc bc menos bc sobre 2 por el coseno de omega t y z y z no es más importante ¿qué hacemos ahora? bueno acá tenemos el seno de omega t y acá tenemos el coseno de omega t si esto fuese el seno sería un golazo porque reemplazás y ya está es el doble pero no es así entonces ¿qué hacemos? bueno es usar la propiedad de que la suma del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado da 1 entonces esto nos queda 1 menos el seno de omega t al cuadrado ¿si? coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1 así que 1 menos seno al cuadrado tomado raíz es el coseno ¿si? ¿qué nos queda ahora? bueno despejar de acá el seno tarea ardua un poquito tampoco tanto pero posible ¿si? ¿hace falta que lo despeje o ya les meto el resultado directamente? ¿si? o sea pasan el WC sumando después hay que pasar este WC también el cuadrado etcétera así y eso lo enchufan acá arriba ¿si? es decir de acá entonces de BX si quieren lo hacemos así exactamente básicamente lo que tenemos es vamos a dar poco ¿si? 1 1 menos el seno al cuadrado de mega T esto es BC menos BX sobre BC sobre 2 si acá siguen despejando van a obtener bueno si exactamente ¿si? pasan el cuadrado pasan todo ya saben ustedes pasan la raíz entonces esto les va a quedar 1 menos BC menos BX sobre BC al cuadrado acá va a haber un 4 raíz y esto es el seno de omega T ¿si? bueno reemplazan no voy a hacer la cuenta sí pero reemplazo en BI y acomodo ¿si? si reemplazan esta expresión y la acomodan un poquito van a obtener que lo es que de otra manera 2 BI al cuadrado más 4 BX menos BC al cuadrado es BC al cuadrado ¿y por qué la escribí de esta manera? ¿alguien me puede decir qué ecuación es esta de acá? ¿qué ecuación es exactamente una circunferencia ¿si? acá Valentino dice me hace clara una circunferencia y está bien que te va a acordar porque es una circunferencia ¿si lo acuerdan? la ecuación para la circunferencia vamos a escribirla acá en un costadito ¿si? exactamente en forma general es X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado igual R al cuadrado ¿si? X0 e Y0 es donde está centrada y R es a radio ¿si? entonces esta de acá no es otra cosa más que una ecuación por la circunferencia una circunferencia centrada en BC con los respectivos radios etcétera etcétera que de hecho déjeme escribirlo de una manera un poquito más evidente exactamente ¿si? tuqui tuqui un tremendo abuso de notación acabo de hacer del pizarrón ¿está bien? pero bueno quedó así y esta es la ecuación para Q si hacen lo mismo para el punto P y para el punto A como las ecuaciones son muy similares vamos a hallar una ecuación que va a ser totalmente similar va a cambiar exactamente como dice Valentín va a cambiar el radio ¿si? y ahora les ejerjo directamente como quedan las ecuaciones para los otros dos el punto P van a llegar o deberían llegar una ecuación que es de este estilo ahora reviso si no le pife en ningún lado y para el punto A a una ecuación de este estilo las cuentas van a ver que son totalmente análogas ¿si? a ver déjame que te avise por las dudas pero intuitivamente eso es lo que debería funcionar perfecto bien entonces estamos hasta acá pensé que son muy similares por eso no pierdo tiempo en calcular quienes son esos puntos van copien así hacemos el grafiquito y ahora va a quedar claro que es lo que nos hizo el problema fíjense lo que cambia es el radio básicamente tanto centradas en el mismo lugar pero con distintas radios déjenme bajar eh sí voy a bajar un poco ahí vamos ¿puedo bajar? ¿están copiando? bien bien ¿cómo es el gráfico? dibujemos esto es bi esto es bx ya vimos todas que son circunferencias están todas centradas al mismo lugar que va a estar centrada en bc así que clavamos acá un bc y básicamente lo que cambia son los radios entonces vamos a dibujar una más o menos ¿no? va a ser algo así otra va a ser algo así con un poquito de amor y otra va a ser una cosa así un poquito de onda ¿no? ¿cuál es cuál? bueno es bastante intuitivo ¿no? la grande es la de A la que está en el medio es la EP y la que está acá es la de Q ¿sí? y fíjense que la forma del gráfico es perfectamente la que uno se espera ¿estamos hasta acá? ¿estamos hasta acá? vamos al inciso C vale ahora le metemos un poquito y ya terminamos ¿eh? sí ahí va sí graficar el módulo de la velocidad en función del tiempo ¿sí? entonces el módulo de la velocidad ¿cómo? un ojo par módulo de la velocidad módulo de la velocidad ¿cómo calculamos el módulo? bueno recuerden que el módulo el vector B exactamente no es otra cosa más que la suma al cuadrado de sus componentes sí pitágoras digamos B cuadrado de I ¿sí? de vuelta no voy a hacer estas cuentas esta me parece más clara le dejo el resultado por si quieren verificar el módulo de BQ el módulo de BP y el módulo de BA B a ver BQ es BC BC no es fácil déjame que copio acá así no estoy BC menos coseno omega T este es BC 2 menos 2 coseno omega T más y acá fíjense que entra en juego el ángulo PQ que a la hora de graficar van a tener que darle valores y este va a ser análogo 5 menos 4 coseno omega T más phi de AQ bien esas son las expresiones que deberían llegar a ustedes si si le pifino a un lado les pido perdón pero bueno básicamente es esto de acá vayamos a lo importante si grafiquemos esto a ver que es lo que pasa dejo un ratito para que copien si déjame bajar un cachitito grafiquemos esto como estamos graficando un módulo y X cualquier cosa puse no esto no es YX esto es B y T esto es B módulo y T bien fíjense que todas estas cosas son cosas oscilantes son cosenos básicamente en función del tiempo pero los gráficos que deberían obtener ustedes deben ser cosas oscilantes específicamente a ver acá no se me ocurre una manera intuitiva de cómo graficarlo pero le dejo que ustedes metan en la computadora algún ángulo le meten una velocidad BC que creo que es data igual pero pueden variar eso dicen cuánto vale omega y grafican y deberían obtener algo de este estilo ahora es cuando uso colores y se me pifia todo esta de acá es BP a ver vamos a probar no no esta de acá es B Q ¿cómo? cicloides ¿en qué sentido? ahora vamos a interpretar el gráfico para ver un poquito y esta vez se da el de este estilo esta de acá es B perdón que no no tengo colores pero bueno bien entonces las tres son cosas oscilantes ¿sí? sí dos cosas oscilantes como esperábamos ¿sí? ahora los gráficos son distintos ¿sí? por ahí quedo medio confuso pero bueno fíjense que BA y BQ digamos que son esta de acá arriba bueno donde dice BA y BQ digamos nada oscilan cada uno con una frecuencia con una amplitud etcétera porque la EP acá toca el cero ¿qué quiere decir eso de ahí? exactamente ¿qué dicen por el chat por casa? ¿por qué les parece que el punto P llega a tener velocidad cero? bien ahí el otro valentín uno de los otros valentines dice porque toca el piso exactamente si recuerdan vamos a un poquito teníamos el cilindro ¿sí? el punto A estaba acá el punto P estaba acá y y acá está el punto Q el punto A nunca toca el suelo que es lo que les decía del dibujito fíjense que nunca lo toca el punto Q tampoco porque está en el centro de la circunferencia ahora el punto P va a llegar un momento en donde el cilindro haya dado toda la vuelta y va a tocar el piso y como el cilindro roida sin deslizar ese punto tiene velocidad nula entonces este punto acá básicamente lo que nos dice es cuando P toca al piso es así por el módulo pero todo depende de los parámetros que elijas vos también más suave no debe ser más tajante justamente por el tema del módulo porque el módulo te vuelven las cosas tajantes o sea pensá si no fuese un módulo esto debería seguir suave pero no lo sigue entonces por eso sale bruto es como si yo el de A o el Q lo cortó al medio entonces acá para graficar esto ustedes tienen que dar un valor omega un valor a fi de P Q y un valor para Q A si no recuerdo mal esto van a tener que darles valores a ustedes que no se los quiero dar porque justamente le das que jueguen ustedes pero intuitivamente digamos es fácil al variar fi PQ y Q A fi son unas fases entonces básicamente nos va a desplazar el gráfico izquierda o derecha depende como lo varíen si ustedes varían por ejemplo BC que la velocidad ya era dato pero pueden variar también les va a cambiar la amplitud por ejemplo si ustedes varían omega les va a cambiar la frecuencia verifiquen que al variar esas cosas obtienen lo que ustedes esperarían que pase lo interesante es que este punto acá es el punto donde toca el piso entonces intuitivamente está bien este gráfico por lo menos representa bien la situación bien las horas si son suaves pues son funciones no sé quién preguntó son funciones sen y cosenos o sea son sinusoides digamos P no es sobre justo donde toca porque es el módulo el módulo siempre tiene positivo entonces en vez de cruzar el cero vuelve a subir bien nos quedaría el último ítem el D que es graficar las componentes no lo voy a hacer ¿sí? porque ya está ahora y ya estamos cansados pero fíjense que no es nada misterioso ¿sí? o sea para el ítem D ustedes van a agarrar cualquier componente no sé X o Y y la grafican ¿qué deben obtener? bueno básicamente lo que esperarían ¿sí? fíjense que en X siempre tienen cosenos y en Y siempre tienen senos ¿sí? ¿sí? a graficar BI son senos D a lo conté y a graficar X son cosenos no lo voy a hacer ¿sí? pero deben llegar a esas cosas ¿cuál es la idea? básicamente que comparen todo lo que estuvimos charlando qué pasa por distintos puntos el punto A que está afuera el punto P que está en el borde y el punto Q que está en el centro ¿qué va a cambiar? y bueno básicamente uno va a hacer un seno centrado el otro va a hacer un seno corrido el otro un seno corrido un poquito más los mismos con el coseno juegan con las amplitudes etcétera pero no más que esto lo inciso B ¿sí? lo que quiero que se lleguen de todo esto pensé que fue hacer muchas cuentas pero ¿dónde aplicamos? lo que sabían de rígido fue al principio de todo y nada más que eso la condición de rigidez ¿sí? entonces ¿en qué se basa la condición de rigidez? las velocidades y las distancias punto listo y la velocidad angular bueno si ustedes tienen esas tres cosas tienen todo lo de rígido ¿está bien? bien ya estamos por hoy hay que tener una duda acá o en casa algo que no haya quedado claro si no dejo de grabar y compartir todo las ecuaciones o dos gráficas al punto B la del módulo esta es de acá baja un poquito más esta es de vos bien si no hay dudas se devalle usted lo puede dejar de grabar no hay dudas no hay dudas no hay dudas no hay dudas ya está